Aparentes líos pasionales rodan el crimen de Luis Daniel Bernal Villar de 18 años ocurrido a las 9 y 15 de la noche de este domingo en la calle 28 con carrera 28 del barrio 7 de agosto de Valledupar Un joven mototaxista es agredido con arma de fuego por una persona se recibe la información por parte de la Policía Nacional se inicia la actividad de búsqueda de información El joven fue correteado por un sujeto que de cuatro disparos acabó con su vida según la versión preliminar entregada por las autoridades Y en este momento podemos decir que la persona que causó esta muerte está plenamente identificada Aunque Luis Bernal Villar fue auxiliado por vecinos del sector que lo trasladaron de urgencias hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de San Martín los proyectiles comprometieron órganos vitales Tenemos la información que la persona que agrede a este menor de edad perdón, que agrede a este joven ambos habían tenido o sostenido una relación sentimental con una joven Luis Daniel Bernal Villar residía en el barrio Cicero Maestre de Valledupar era soltero y de oficio mototaxista La inspección de su cuerpo fue realizada por servidores del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía el cual asumió la investigación En otros sellos perdió la vida en medio de una riña Luis Eduardo Navarro Pérez de 23 años a las 12 y 10 de la madrugada este lunes en la carrera 20 con calle 40 del barrio Porvenir en el municipio de San Martín Sur del Cesar La persona que causó esta muerte fue capturada Es válido decir acá que el homicida se acercó hasta un establecimiento público en busca de una persona que le debía un dinero la agredió con el cuchillo y un familiar de esta persona agredida entra a defenderlo y pues esta precisamente es la persona que resulta muerta En la disputa resultaron heridos Carmel Ángel Aventaño Pineda y Ramón Alirio Uribe Uribe quien fue detenido en un lote baldío de la urbanización Torcoroma como el presunto sospechoso de causar la muerte a Luis Eduardo Navarro